Vamos a hablar también de grandes empresas a nivel internacional, porque esta semana la famosa revista Fortune de Estados Unidos, que es una revista económica, ha mostrado, ha hecho una lista de las empresas más admiradas del planeta. Para esto han entrevistado a más o menos 3.700 ejecutivos y directores de compañías a nivel internacional, y acá está algo listado de las 7 más admiradas del planeta. Imagino que van a ir apareciendo algunas que conocen. Por ejemplo, vamos a partir por acá. En el séptimo lugar está la empresa Costco, que es muy conocida en Estados Unidos, que es una cadena muy grande de supermercados. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Que ellos venden al por mayor, pero particularmente hacia las familias. Es decir, grandes familias en Estados Unidos, que hay muchas, les venden finalmente productos a menor valor si compran mayor cantidad, o también en tonelajes mucho más grandes. Muy conocido esta empresa que nació... Esto está en el lugar número 7. Lugar número 7 del planeta. De las más admiradas. El sexto lugar está para Walt Disney, que ya no solamente es un parque de diversión y películas, sino que también es serie, es plataformas. Han adquirido, por ejemplo, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, diferentes franquicias que son parte ahora de este gran imperio, y que también ya no solamente está en Estados Unidos, ¿no? Walt Disney ahora está en distintas partes del mundo, por lo menos en sus parques de atracciones. China, Europa. China, en Japón, hay justamente distintas localidades. Quinto lugar, el banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, muy conocido a nivel mundial. Tiene ahí su franquicia también en Wall Street. Quinto lugar, también es muy admirado, sobre todo por lo último que han hecho en medio de la pandemia, de seguir ganando, teniendo fortunas en medio de momentos tan complejos como la crisis económica. En cuarto lugar, tenemos a Berkshire Hathaway, que es la sociedad del empresario estadounidense Warren Buffett, que es muy conocido, él también ha participado mucho en la política. Y esta sociedad es dueña, o por lo menos tiene acciones en diferentes compañías muy importantes, en el caso de Coca-Cola, también diferentes bancos a nivel internacional. Pero vamos al top 3 de las empresas más cotizadas. Ah, curas tecnológicas. Curas tecnológicas. Mira. Dando cuenta que la sociedad va avanzando finalmente a estas empresas. Tercer lugar para Microsoft, que fue fundada por el famoso Bill Gates, el cuarto hombre más rico del planeta y que sigue innovando a través de la tecnología. Y que ahora además, dijeron que van a adquirir esto del chat GPT, que también está haciendo una revolución de la inteligencia artificial. Sí, totalmente. En segundo lugar, una empresa que revolucionó la forma de comprar a través de Internet, Amazon, que también es propiedad de uno de los hombres más ricos del planeta. Hablamos de Jeff Bezos. Y en primer lugar, sin duda, Apple. La más admirada, mira. La empresa Apple. Fíjate que aquí coincide Microsoft y Amazon con dos de las grandes fortunas del mundo. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero Elon Musk y su empresa y su compañía no está dentro de las más admiradas. Tesla, por ejemplo, no está dentro de las 50 más admiradas. No, y lo comentábamos el otro día, Pablo. Todo lo que ha hecho el propio Elon Musk, él como personaje es algo que ha generado rechazo en las empresas que él tiene. O sea, le ha jugado en contra, finalmente, desde el punto de vista financiero. Y otro de los que no aparece acá, por ejemplo, son la empresa Meta, que es dueño de Facebook, Instagram, Mark Zuckab. También ha tenido Mark Zuckerberg. Algunas polémicas, probablemente eso también ha afectado. ¿En algún momento estuvo? En algún momento estuvo. Cierto, en la revolución, no solamente como compañía, sino cómo trabaja la gente dentro de estas compañías. Bien cuestionado. Ahora también ha tenido diferentes cuestionamientos por este tema de robo de datos, vinculaciones finalmente a la propiedad de las personas. Exactamente. ¡Gracias!